Mi nombre es Gregorio Reyes Castillo, la provincia de La Jabón, la Antigua de la Nación Dominicana. Voy a cumplir 20 años como legislador. Me motivó postularme como diputado porque siempre desde muy joven comencé a hacer trabajos sociales y siempre me enteraba de los trabajos que se hacían en la Cámara de Diputados, lo que hacían los diputados. Y a mí me motivó eso también. Yo dije, bueno, pero yo debo ocupar en la Curul para también yo desde la Curul trabajar con mi provincia de La Jabón. Para mí significa mucho representar porque cuando se queja en esa provincia hacemos gran esfuerzo para darle solución a los problemas. Casi toda la provincia conoce a Goyo. Llamo a invitar al pueblo a seguir luchando para que el pueblo siga hacia adelante avanzando, creciendo. Y a mí se me puede localizar mi correo electrónico goyodiputado.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.